Al cumplirse el primer mes de cierres nocturnos de la frontera que comunica San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña con Cúcuta, autoridades venezolanas presentaron un balance positivo de 600 toneladas de alimentos y 300 más de mercancías incautadas. Más de 600 toneladas de alimento retenido, más de 9 toneladas de medicina retenida, casi 3 millones de litros de combustible de gasolina en gandolas, eso son aproximadamente más de 60 gandolas de 44 mil litros de combustible. Otro balance positivo es la incautación de caucho, baterías y repuestos, el balance es positivo. Un balance negativo, más de 63 personas detenidas en esta frontera del Táchira. Diputados venezolanos, autoridades, así como el gobernador del estado Táchira, Vielma Mora, les solicitaron al gobierno mantener la medida que calificaron de exitosa. Tenemos entendido que hay una evaluación el día de mañana, porque hoy se cumple el primer mes. El señor general en jefe, Padrino López, dijo que hay una evaluación. De acuerdo a la evaluación puede ser que continúe mañana o que se mantenga la medida hasta que el gobierno crea superada la situación de contrato de distracción a San Colombia. Otro de los temas que fueron tratados en el encuentro fue la flexibilización de permisos para estudiantes a pocos días de iniciar la jornada académica en el vecino país. Están buscando que el gobierno continúe la restricción de frontera en estos días para poder seguir evaluando la lucha contra el contrabando. También les he dicho, en esta reunión anterior para acá les expliqué, nosotros necesitamos ir evaluando ya con mayor precisión el cierre de la frontera, pero hay que evaluar algo mejor que eso, empezar a dar unos permisos, porque ahorita comienza la época escolar. La restricción que aplican las noches a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Colombia aún no es bien recibida por los cucuteños. Autoridades locales la han calificado como una medida fácil, sin ser la más efectiva.